Hay cosas en las que no valen las excusas, como en el cáncer de seno. Por eso, las tasas de mortalidad del cáncer de seno han disminuido desde 1990. Esto es el resultado de la detección temprana mediante autoexámenes, un mejor acceso a información y los avances en los tratamientos. En la actualidad, hay más de 2 millones y medio de sobrevivientes de cáncer de seno en los Estados Unidos. Por eso, quiérete, cuídate, protégete tú también. Hazte el autoexamen y la mamografía. Detecta a tiempo el cáncer de mama. Un consejo de Scotchbride, cero rayas. Gracias.